Con gran entusiasmo y gran alegría los saludamos en este día especial venimos hablando de los salmos acompañándolos a ustedes sintiendo que dios nos habla a través de ellos y nos invita a un canto de alabanza de alegría de gozo y de paz bienvenidos a este espacio llamado la biblia palabra viva hay unas maldiciones e imprecaciones de los salmos que pueden referirse también a la gran enemistad y combate a muerte siempre actual entre dios y el pecado el reino de dios y el reino de satanás para eso es esos salmos también se rezan con ahínco para aniquilar los enemigos del alma los enemigos de la iglesia en cuanto tal para pedir con fermor el exterminio de todas las fuerzas del mal que combaten el reino de dios y a la vez para suplicar el perdón y la gracia para todos los redimidos con la sangre de cristo redimidos por el del pecado para el pecador todo el rigor de la antigua ley y para el pecado perdón para el pecado todo el rigor de la antigua ley y para el pecador toda la caridad toda la misericordia de la nueva ley que es la ley del amor si eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta si el salmo nos ayuda a combatir a pensar alabar a dios a glorificarlo a él a empezar a dejar de lado lo que nos separa de dios y acercarnos por la alevanza más a dios a reconocerlo más en nuestra vida si es ese combate espiritual que hay entre el bien y el mal es ese rigor que hay la antigua ley dice ella condena al pecador si lo condena porque la ley por eso dice jesús que la ley mata pero la nueva ley es la ley de la misericordia y del amor que lo salva que lo libera que lo reconciliación con dios y eso es la actitud de jesús el acto de jesús precisamente es un acto de reconciliación de liberación un acto de entrega para la salvación de la humanidad si es eso la redención de toda la humanidad es lo que canta la ley del amor y los salmos nos ayudan que sabían los salmos como decía ahora eran mesiánicos se sean invocaban pedían cantaban la venida del mesías el salvador del universo y y y